También tiene una representación bíblica, así es hermanos, no lo hacemos porque es así nada más, no, todas las actividades que nosotros realizamos tienen un significado bíblico. En esta oportunidad nos trasladamos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, capítulo 14, perdón, versículo 13 en adelante, y nos dice de la siguiente manera. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las personas, salieron tras él, viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se les acercaron los discípulos, diciendo, el lugar está deshabitado, y la hora ya es pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Dicenle ellos, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Él dijo, tráedmelos acá. Y ordenó a la gente reglinarse sobre la hierba, tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos llenos. Comieron todos, y los que habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es hermanos, como nosotros en esta oportunidad podemos darnos cuenta de dónde viene esta actividad que nosotros realizamos. Nosotros sabemos que es el Mimahuayna, y que año con año se realiza. Y a lo mejor nosotros venimos porque así me acostumbraron, porque así estoy yo acá, porque, bueno, es lo normal, podríamos decirlo de esa manera. Pues no hermanos, démosle un sentido específico, démosle un significado que sea muy importante para nosotros. Volvemos a que nosotros estamos encaminándonos hacia Dios, a que nosotros buscamos la manera de acercarnos a Dios, y que Él muchas veces, o podríamos decirlo, de que Él siempre nos da de comer. Siempre nos da de comer. Pero lastimosamente nosotros no miramos eso. A lo mejor para nosotros, más que comida, lo que buscamos es materialismo, lo que buscamos es que tengamos las mejores cosas que el otro hermano. Muchas veces Dios nos da las bendiciones necesarias. Esas bendiciones que podríamos traducir como los panes y los peces que nosotros tenemos. A aquellas personas que a lo mejor están con nosotros, pero que sin embargo no se dan cuenta de la riqueza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Dígame hermano, ¿cuántos años tiene? A lo mejor tiene seis, a lo mejor tiene quince, a lo mejor tiene veinte, incluso tiene hasta ochenta años. Dígame, ¿cuántas bendiciones ha recibido usted? Una bendición no se trata muchas veces de algo material, sino se trata muchas veces y en la mayoría de ocasiones como algo espiritual.